Me reconoce, no me volví desde la vuelta Mi amor tiene mejor, mi alma me suena Cazadora de mi vida y mi guarida te espera Mi corazón todo me da, me derroca la flor a mi Y calor o no me da, te pido que despierta Feliz de que si me olvida, te estoy en el estilo de ser En la escritura de amor que nadie conoce mi queja Cualquier llama mi colita, sin la colita de mi pierna Tan solo en un cerro frío, de sonido y de contenta Pero no me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da Mi amor tiene mejor, mi alma me da, me da, me da, me da Mi alma me da, me da, me da, me da, me da, me da Mi amor tiene mejor, mi amor tiene mejor, mi amor me da Mi amor tiene mejor, mi amor te dice que si me olvida Que si me olvida, te estoy en el estilo de ser Fuerte el aplauso, gracias Luis